En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones, ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten, por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús, ahora creéis, pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. El Señor no solo quería preparar a sus apóstoles para el escándalo de la cruz, también quiere prepararnos a nosotros, porque siempre hay un escándalo de la cruz. Siempre hay algo en nuestra vida, en la vida de nuestros pueblos, en la familia, algo que no entendemos. Hay cosas que no entendemos, pero que no son escandalosas. Por ejemplo, si te toca la lotería, no te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero si te toca un cáncer, sí te lo preguntas. Si te dan un premio, te llaman del trabajo más maravilloso con que pudieras soñar, no entras en crisis de fe. Quizá entras en crisis de fe después porque no eres capaz de ser agradecido y el éxito te emborracha. Pero en cambio, si tienes un problema económico, familiar o de cualquier tipo, entonces también tu fe se ve resentida, lo mismo que tu salud. Es así, estamos hechos así. Ese es el escándalo de la cruz. Y Jesús, que quiso prepararles a ellos advirtiéndoles que había resurrección, también nos quiere preparar a nosotros. Y ese es nuestro deber, dejarnos preparar y preparar a los demás. En el mundo vais a tener luchas. En el mundo vais a tener problemas. Pero tened valor. Tened valor. Yo he vencido al mundo. No, dice nuestro Señor, yo venceré al mundo. Bueno, esa es una hermosa promesa, pero había que ver si se cumple o no. Puede ser una promesa electoral, como la de los políticos. Yo te daré si me votas y arreglaré y arreglaré. Llevan toda la vida gobernando los mismos y cada vez que hay elecciones dicen que esa vez sí que es verdad, que te lo aseguran, esa vez sí que van a arreglar las cosas. Jesús no hace promesas electorales. Él habla de algo que ya ha ocurrido. Yo he vencido al mundo. Ha vencido con la encarnación. Ha vencido en Belén. Ha vencido sobre todo con la resurrección. Yo he vencido al mundo. Así que en el mundo tendremos luchas. Pues claro, somos seguidores del crucificado. Pero también vamos a tener victorias porque somos seguidores del resucitado. Hace unos días leía una frase muy bonita que ya no recordaba. Me la mandó un amigo de San Juan Pablo II. Decía el Papa, decía, tenemos que ser capaces de defender la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser solamente doce. Es que el número no es la clave, no es lo más importante. No digo que el número no sea importante. A 1.300 millones de católicos es una cifra muy importante. Pero, ¿y qué? ¿A costa de qué? ¿Qué precio tenemos que pagar? ¿Traicionar a Cristo? ¿Traicionar la verdad? El Señor corrió el riesgo de quedarse sin discípulos. Él sabía bien que su mamá no le iba a traicionar nunca. Pero corrió el riesgo de quedarse sin discípulos antes que traicionar la verdad. Antes que aceptar lo que era falso delante de los sacerdotes. Antes que decir, no soy el Hijo de Dios, soy un embaucador, he engañado a mis seguidores. Prefirió morir en la cruz, pasar el escarnio, el tormento, el miedo, antes que negar la verdad. Después resucitó y confirmó con su resurrección que eso que él había dicho era auténtico, era la verdad. Nosotros tenemos que hacer igual. No es que busquemos la persecución, el odio, ser pocos. No, pero no a costa de cualquier cosa. El precio a pagar no puede ser la traición a Jesucristo, la traición a la verdad, la traición a la persona de Cristo. Claro que no solamente tenemos que defender la verdad. Si la verdad es Jesús, lo que tenemos que hacer es amar la verdad. Amarla es defenderla, pero amarla es también practicarla. Y amar la verdad, que es Jesús, es también rezar. Porque pudiera darse el caso de que fuéramos espadachines de la verdad, que litigan, incluso pacíficamente, que argumentan, que defienden, pero que después no rezan o no practican. Amamos la verdad que es Jesús. Y porque la amamos, intentamos llevarla a la práctica, y porque la amamos, la defendemos. Pues a veces sí que tenemos miedo. Yo, desde luego, muchas veces lo tengo, muchas veces. Pero ser cobarde o ser valiente no está relacionado con el miedo, sino con lo que uno hace cuando tiene miedo. No creo que ningún soldado esté sin miedo en el frente de batalla. El soldado valiente no es el que está sin miedo, sino el que permanece allí, en el frente de batalla, aunque tendría ganas de salir corriendo. Por eso, no tengáis miedo, nos dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Él ha vencido y nosotros con Él siempre, cada día, venceremos. Que así sea.